Lo que se verá son sólo imágenes de dos ciudades de Rusia, Moscú y Leningrado. Pero las imágenes no pueden transmitir esa sensación que se siente en medio de un pueblo silencioso, triste y oprimido como el ruso. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz La Plaza Roja, con el Kremlin, el mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio, es el lugar de reunión de los moscovistas, es el living de la ciudad. Todas las ciudades tienen el suyo. La diferencia está en que en otros sitios se es a la vez actor y espectador, como en Piazza España, en Montmartre o en Piccadilly Circus. En cambio aquí se viene por una extraña nueva religión, hacia esa deidad de los rusos que es Lenin. La historia está en el caso de la ciudad, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recién casados reemplazan la tumba por el altar Todos siguen un velatorio que ya lleva 50 años Carentes de religión Quizás sea esta una forma de expresarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Leningrado fue construida según el modelo de arquitectos italianos Los sares la hicieron y el régimen la conservó Este es el mérito de cada uno Pero de cualquier modo, su antiguo nombre parecería más adecuado Es más San Petersburgo que Leningrado Aunque la revolución haya empezado aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomar helados también parece ser una novedad Los escasos bares no bastan Y la gente hace colas para enjuagar el mismo vaso Y beber después agua o cerveza en estas máquinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La bandera está a media hasta ¡Suscríbete al canal! El hospital de Taiwán, la isla del nombre misterioso, que es una parte de la China arrinconada que huyó del continente comunista. Se trajeron como muestra todo un museo de marfiles y otras obras de arte que son una verdadera maravilla. El hospital de Taiwán, la ciudad de Taiwán, la ciudad de Taiwán. El hospital de Taiwán El hospital de Taiwán Gracias por ver el video. 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 Gracias. La religión es muy extraña para los occidentales. Se hacen todavía hoy ofrendas a los dioses de alimentos y animales, como en las religiones antiguas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.